Buenas tardes a todos, soy Estefanía, seguimos con nuestra sección de Para Inmigrantes al Minuto. En el vídeo de hoy contestamos a Nancy que nos ha escrito a través de nuestro Facebook y nos comentaba que hacía un año que su hijo ya era ciudadano español, que si ya podría, ya podía ella venir o ya podría su hijo reagrupar. En este caso, Nancy, no hay que tener una antigüedad como ciudadano español, sino que en el mismo momento que ya tenemos nuestra partida de nacimiento española y nuestro DNI, somos a todos los efectos ciudadano español y, por tanto, vamos a poder hacer esa reagrupación familiar de nuestro padre, de nuestra madre, sin ningún tipo de problema.